Bueno, me parece que ya es un poco tarde, ¿por qué no nos vamos? Pará un poquito, pará, pará. En serio te digo, si no vino, no va a venir hasta ahora. No, ya sé, no creo que venga hasta ahora, pero... ¿Sabés qué pasa, negra? ¿Por qué no aprovechamos? Nosotros nos debemos una charla y hablamos, ¿eh? No, porque estoy preocupada, la dejé a Cata sola, no hice bien. No, ya sé, no, pero está dormida, Catita, negra, oíme. Son cinco minutos, nada más, dale. Bueno, ¿qué me querés decir? Ah, yo hablo, sí, claro. Bueno, no te voy a dar vuelta, te voy a dar con la mano del corazón, negra, pero... A mí esta cosa de Sequiel y vos, vos y Sequiel, a mí, a mí me dolió muchísimo. Ahí está, entiendo que te duela. Lo que no entiendo es por qué es muchísimo, si vos y yo ya no somos pareja. No sé, ya sé, que no somos pareja, ya lo sé, pero el solo hecho de pensar que ibas a estar o que estabas con otro tipo... No sé, vos sabés que mi hermano me decía, pará, esos son celos, loco, igual, dale el carajo. Qué celo ni celo, y... ¿Y? Me parece que sí, que es algo de eso. No, a mí me parece que no, fierro, porque para que haya celos tiene que haber amor. Y a mí me parece que vos a mí no me querés más. Es más, a veces pienso que vos nunca me quisiste. ¿De verdad pensás eso o no? Sí, pienso eso. Sí, pero no es así. Bueno, yo pienso eso. Yo pienso que hay tipos que se separan y que para no bancarse la soledad se enganchan con una minita y pasan el tiempo y mientras tanto... No, pará, pará, negra, pará, pará. Porque vos no sos ninguna minita. Y yo tengo los globos bien puestos para bancarme solo a lo que venga. Si yo estuve al lado tuyo es porque yo te elegí. Porque yo dije, cuando te vi, te pido a darle la pena. No estoy tan segura que sea así. No, no me digas eso. No, no creo. Yo creo que hay tipos que se separan y que se enganchan una mina, la pasan bien un tiempo y cuando ya la tuvieron un tiempo la dejan y vuelven con su mujer. Eso te pasó a vos también, fierro. ¿Me estás diciendo que yo te usé? Sí, es lo que creo. No podés pensar eso. ¿Por qué no puedo pensar eso? Es lo que yo pienso. Es así. Pero pará, pará, porque ¿qué tengo que hacer yo para que deje de pensar en eso, Lina? Nada, no tenés que hacer nada. Yo me voy. Pará, pará. Me voy, fierro. Una calle me separa, del amor que están mis sueños, de tu amor que no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar.